Está por comenzar la segunda edición del curso Desigualdades y Juventudes, este curso gratuito que entiendo que va a comenzar el 23 de junio. UNESCO, la red de estudios sobre desigualdades del Colegio de México y CLACSO, están invitando estudiantes, decisores políticos, investigadores, activistas, periodistas y líderes juveniles a este curso gratuito Desigualdades y Juventudes en América Latina y el Caribe. Por eso vamos a hablar con Luis Carrizo. Entiendo que desde Montevideo, psicólogo especializado en psicología social, consultor de la Oficina Regional de Ciencias del UNESCO para América Latina y el Caribe y coordinador académico del curso. Luis, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí acompañarlos, estar acá casi como si estuviéramos en casa, no solamente en Montevideo, sino en CLACSO. Así que te agradezco mucho a ti y a toda la gente de todo el equipo. Luis, bueno, primero muchísimas gracias por presentar el curso. Y, a ver, enmarcando, primero el 23 de junio es que comienza, pero entiendo que la gente tiene tiempo hasta ese momento para poder inscribirse y participar. Primero como el detalle técnico, porque después me interesa profundizar sobre las temáticas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mira, las inscripciones ya están abiertas, quienes estén interesadas o interesados pueden llegar hasta la página de UNESCO, en el navegador, para ser más simple, pongan UNESCO Montevideo desigualdades y ahí llegan directamente. Son, como decías, gratuito. Son cuatro semanas de cursada, empieza el 23 de junio, termina a mediados de julio. Pueden ingresar y hacer, navegar por dentro del curso como quieran. Y, bueno, como decías al principio, es una iniciativa que es conjunta entre la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO en Montevideo, para América Latina y Caribe, junto con CLACSO, que, bueno, con CLACSO nos une una larguísima trayectoria de vínculos, de cooperación inestimable, desde hace muchos años, y no solamente con la institución, sino con su gente, y eso creo que es muy importante también subrayarlo. Y, por supuesto, la presencia de la Red de Desigualdades del Colegio de México, que está haciendo una apuesta importante en este momento, junto con nosotros, para, bueno, explorar las nuevas realidades, viejas realidades, de las desigualdades, en este caso con foco en las juventudes de nuestra región, que son quienes están más afectadas, o uno de los segmentos más afectados, no solamente por las condiciones estructurales, sino por la pandemia que se ha abatido sobre nuestra región. En ese sentido, Luis, ahí viendo la imagen de la convocatoria a este curso, quería profundizar un poquito. Yo recién comentaba, veíamos a Boaventura de Sousa Santos, en el programa del viernes pasado de Colombia No Está Sola, desde un punto de resistencia, salimos de varios puntos de resistencia en Colombia, pero particularmente en Cali, que es un poco el bastión de resistencia con estas últimas movilizaciones, y una estudiante que hablaba con nosotros y nos iba comentando, en un momento casi de reflexión, nos empezó a contar un poco la situación que viven en esta lógica de una Colombia con muchas desigualdades, con mucha dificultad de acceso a cuestiones muy básicas. Y hoy planteo Colombia casi como una ejemplificación para poder hablar la crisis de las desigualdades en la lógica neoliberal que se vive en el mundo, como un ejemplo más de eso. Entonces, ¿cómo analizás ese fenómeno de las desigualdades y las juventudes en este contexto de pandemia? Bueno, efectivamente es un escenario que yo te diría que por un lado impresiona por los estragos que hace. En pandemia, más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes y jóvenes han quedado excluidos de los sistemas educativos. Seis de cada 10 jóvenes, con cifras que lo fundamentan, están en condiciones precarias de trabajo, en la mayor informalización y con la menor seguridad. De manera que la pandemia golpea, pero no golpea de manera igualitaria, golpea allí donde más duele en las estructuras de desigualdad que afectan nuestra región desde hace mucho tiempo y que nos deja indignados. Y también veo algo de lo que decía el querido Boaventura recién, los movimientos de participación, de mayor involucramiento. Es como un renacer de la participación juvenil en luchas sociales, en luchas por derechos que no nos sorprenden en América Latina, que no nos sorprenden, no son de hoy, pero son renovadas, son recreadas, son con mucha más indignación y mucha más puntería, yo diría. Porque desde hace tiempo que estamos revisando las calles de distintos pueblos, de distintas ciudades de nuestra región, llenas de colores, llenas multitudes de jóvenes con las más diversas consignas, todas refrendando sus derechos. El acceso a la educación ha sido una de las banderas más importantes y de eso también habla el Cursus, debo decirlo. Es importante señalarlo. Las juventudes en nuestra región, yo diría que son líderes en las transformaciones. No vamos a esperar transformaciones de otro lado mejores o más sostenidas que desde los movimientos juveniles. En ese sentido, Luis, algo que hablamos habitualmente con Pablo Omar, o columnista habitual del programa, de OIC, también muy cercano a tu persona. Querido Pablo, como miranés, querido Pablo. Que hablar de juventudes no es un término menor al momento de poner el eje sobre este sector social, porque muchas veces no vemos estereotipado la idea de la juventud en estas lógicas muy mediáticamente impactantes de los jóvenes solo están perdidos, no tienen iniciativas, los ni-ni, como en algún momento se utilizó en algún lugar de Latinoamérica. Entonces, qué importante plantear la diversidad en ese contexto y sobre todo esto que tú enmarcas de juventudes movilizadas, digo, con lógica de militancia y de lucha. Qué importante esa diferencia en la mirada, y no mirada compleja, no parcializada, chiquitita, estereotipada. No, totalmente. Es así nomás. Juventudes es una categoría que tiene que hacer pensar. impacta para reflexionar. ¿Por qué juventudes? Juventudes en esa diversidad de la que hablamos siempre en América Latina, pero no es solamente una diversidad ecológica, si se quiere, o de riqueza natural, sino una diversidad en cada una de estas categorías. Juventud no es solamente una franja etaria de 15 a 29. Juventudes es un concepto que nos permite revisitar todos los nichos que en América Latina están mostrándonos desigualdades, diferencias étnico-raciales, orígenes socioeconómicos, culturales. Entonces, no hay una sola juventud. Lejos de eso, estamos trabajando sobre, enfocando la diversidad, para trabajar sobre las desigualdades. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta porque no vamos a lograr igualdad concibiendo monolíticamente los segmentos poblacionales, los grupos a los que nos dirigimos, nuestra acción prioritaria. Y eso es interesante porque no es algo que nosotros, los mayores, los que tenemos más de 40 años, 45 años, podamos, vayamos a decir. No, son los propios jóvenes los que reivindican el concepto de la diversidad de juventudes, porque son muy responsables, son muy responsables de pensar en lo que le está sucediendo a sus camaradas en las distintas comunidades, indígenas, afro, de movimientos LBGTI. Hay una diversidad muy importante y que es imprescindible para ir a la realidad, a las realidades de nuestra región. Por eso, perdón, que... Sí, sí, claro, claro. Por eso este curso incluso y todas las experiencias que venimos haciendo junto con CLACSO y ahora también con el Colegio de México, afortunadamente, las experiencias académicas de investigación o de capacitación cuentan siempre con la integración de grupos de jóvenes que están discutiendo junto con nosotros, con el resto del equipo, los contenidos, las formas, los alcances, los conceptos, las ideas, y nos ponen en cuestión, Gustavo. Y eso es muy bienvenido porque nos ayuda a colocarnos en caja, diríamos, acá en Montevideo. Luis, en ese camino del cual estamos hablando y hablamos de los sectores dentro de las juventudes que se alían, militan dentro de los sectores progresistas, por llamarlo de alguna manera, es una palabra siempre con todas sus incomodidades, pero bueno, por enmarcarlo en algo. También vimos, y posiblemente no es algo nuevo, digo, habrá pasado en todas las generaciones, juventudes aliadas a los sectores más conservadores y que lejos por ahí de pelear en contra de las desigualdades, desigualdades, plantean cómo sostener esa lógica de desigualdades, con otros discursos, yo lo estoy poniendo en términos de crítica, obviamente, digo, ese fenómeno sentís que en el último tiempo tuvo un aumento por ahí ligado a lo que a veces, no sé, como se puede llamar los anarcoliberales, o bueno, podría poner muchos títulos, digo, pero de sectores de derecha que tienen cierta llegada importante a una parte de las juventudes, ves un crecimiento ahí, o es algo que por ahí está muy mediatizado y que no necesariamente tuvo un cambio en los últimos tiempos. Sí, mira, perdón, un paréntesis, en el Zócalo, donde dice juventud, debe decir juventudes. Exactamente, mira, muy bien, muy bien ahí, muy bien, muy bien. Le agradezco al compañero de... Sí, claro que sí. Ahí está, mira, ahí está. Claro, porque provoca, estimula a reflexionar el porqué, y yo creo que eso tiene que ver con nuestra posición como académicos y como provocadores de reflexión. En cuanto a la pregunta que me hacía, Gustavo, yo creo que hay algo que me parece muy importante destacar en esto, y que iría en una mirada más panorámica, más tipo drone mirando la gran foto, que tiene que ver con la posibilidad de que emerjan disensos en las sociedades, y que las propias juventudes, dentro de un marco democrático, puedan pensar lo que puedan pensar y puedan expresarse y puedan participar, yo creo que es una ganancia democrática absolutamente relevante para evitar justamente el tribalismo, para evitar las descalificaciones ideológicas. Y me parece que el tema de la educación, o el tema de estos cursos, como el que estamos presentando ahora, quiere contribuir a la democratización, al espíritu cívico de todos, y desde allí a la educación para el disenso, a la posibilidad de argumentar. Por allí creo que era Clide que hablaba de que, bueno, eventualmente uno puede argumentar y estar errado, pero fundamenta, y luego la ciencia va demostrando que quizás haya, pero lo bueno de esto, del disenso democrático y de la participación, es la genuina y honesta argumentación con fundamento y un genuino intercambio de ideas donde todos podamos transformarnos. Y entonces allí yo creo que pensando en juventudes que eventualmente, o jóvenes que eventualmente no puedan visualizar el atroz destino de las desigualdades en sus congéneres, yo creo que allí hay un espacio para la educación, para la sensibilización, para ofrecer información y historias de vida que provoquen transformaciones. Uno puede realmente avanzar en el pensamiento. Bueno, el pensador francés que seguramente tú conoces muy bien, y es amigo del pensamiento crítico Edgar Morin, que cumple 100 años en pocas semanas más, y que ha sido un maestro para nosotros, Edgar dice que, bueno, estamos muchas veces en la prehistoria del pensamiento, y abona, y abona, y abona el campo con semillas, con reflexiones, con estímulos, para que podamos avanzar en una perspectiva mucho más integral, mucho más compleja, mucho más desde la perspectiva ética, de un conocimiento que se conozca a sí mismo y que pueda transformar las injusticias y la realidad tal como es. Y para eso yo creo que los jóvenes de hoy en América Latina, las juventudes de hoy en América Latina, tienen lo que Edgar llama el realismo de la utopía. Esa utopía que no es inalcanzable, es una utopía que no es ilusión ingenua, sino que es utopía que trabaja desde el realismo para las transformaciones. Interesantísimo, ¿eh? Me interesa porque aparte de que cada palabra nos ilustra y nos abre como nuevos cuartos para analizar y para pensar todo esto. Entiendo que mucho de esto, Luis, si no gran parte va a estar en este curso gratuito Desigualdades y Juventudes, que comienza el 23 de junio. Los vínculos para poder acceder a este curso ya están ahí en las redes sociales. Están absolutamente, pero si quieren poner UNESCO Montevideo Desigualdades y en claxo están desde ya nuestros comunicadores. Pero yo creo que vale la pena. Yo quiero invitar a las jóvenes, a los jóvenes, a que participen de este curso, que se tomen el tiempo para enriquecer el curso, que ellos puedan ser parte de este curso, como efectivamente pueden serlo si se integran a esta manejada. Porque allí van a encontrar otros pares, debates, van a encontrar unas cartografías de buenas prácticas que pueden cada quien ir y colocar en ese mapa común de América Latina. Van a encontrar arte, van a encontrar arte. Hemos conversado y estamos felices de que nos acompañe Sara Curruchich, una cantante, cantautora guatemalteca, indígena, por los derechos de los oprimidos y especialmente de la mujer indígena en Guatemala y en Centroamérica. Y Sara nos ha regalado sus canciones y sus reflexiones para culminar cada uno de los módulos. Entonces, acá es una experiencia ética y estética, no es un curso más. Es algo que lo hemos hecho con mucha pasión. Bueno, contamos afortunadamente con la compañía inestimable de Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSO, de Gabriela Ramos, directora adjunta de Ciencias Sociales de UNESCO, de la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorguli. Y esta gente no solamente piensa y propone, sino que genera un estímulo emocional como el curso quiere. Como el curso quiere. El curso quiere transformar a partir del conocimiento, de la pasión y de la estética. Y eso me parece que es un llamado, una invitación que además siendo gratis no pueden rehusarse. Ahí está, mirá, Fabiola Teresa Vargas, muy interesante. ¿Es gratuito? Es gratuito, Fabiola. Es gratuito, Fabiola. Mirá, lo preguntamos y lo responde el coordinador del curso directamente. Bueno, la verdad, un placer enorme hablar contigo, Luis, y que nos des no solamente hablar del curso, sino también poder hablar de estas temáticas que están englobadas ahí. Así que seguro nos volveremos a encontrar aquí en el InfoCLAXO para seguir preguntándote sobre estas cosas. Y lo mejor para este curso que arranca el 23. Ojalá. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un placer estar con ustedes aquí y compartir con toda América Latina y Caribe. Gracias.